La marcha de Mario Draghi del gobierno italiano genera muchas preguntas en la Unión Europea. No solo por ser el hombre que salvó al euro con su famoso... ...cueste lo que cueste cuando era presidente del Banco Central Europeo. Como primer ministro de Italia ha sido un negociador que daba tranquilidad a Bruselas... ...a la hora de lidiar con desastres como la pandemia o la crisis energética. Ahora surgen dos grandes preguntas. La primera, ¿qué pasará con los fondos de recuperación y la economía italiana? ¿Será capaz el próximo gobierno de poner en práctica el tipo de reformas que Italia necesita... ...para continuar recibiendo dinero de los fondos de recuperación? Gran interrogante, plantea la directora del Instituto de Asuntos Internacionales. ¿Va a tener Italia un gobierno capaz de negociar acuerdos en cuestiones como precios máximos... ...de energía? Otro gran interrogante. ¿Y va a tener Italia un gobierno que dé seguridad a los mercados para posibilitar lo que decida el Banco Central Europeo... ...en términos de antifragmentación? Otro gran interrogante. La segunda pregunta es sobre el papel de Italia en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Kondraghi y Roma se había posicionado de forma clara a favor de las sanciones contra Moscú. Precisamente el cargamento de armas a Ucrania ha sido uno de los detonantes de la crisis que acabó con el Ejecutivo de Coalición. No creo que debamos dramatizar demasiado. Lo digo porque creo que las dos partes que han provocado la caída del gobierno... ...más bien lo han hecho las tres partes, pero dos de ellas, la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas... ...tienen lazos muy estrechos con el Kremlin. Pero no es probable que estos dos partidos salgan muy bien parados de las próximas elecciones. Así que incluso ante el hecho de que probablemente haya un gobierno de derechas... ...esto necesariamente no significa que Italia vaya a cuestionar el posicionamiento europeo y euroatlántico. Como olvidar que Italia es la tercera mayor economía de la Unión Europea.